¿Qué pasa con estas personas detenidas, remanentes terroristas que estarían adoctrinando niños en Trujillo? Estamos desde la DIRCOTE con nuestra compañera Victoria Laura, presente el Ministro del Interior. Adelante. Estos son los Olivos e el Distrito La Esperanza en Trujillo. Gracias, señor presidente. Lo que dice nuestro señor ministro es que queremos que los padres de familia, a través de los temas de comunicación, puedan identificar a esos niños, si es que son sus hijos, y se acerquen a la policía, al Ministerio Público, para que podamos nosotros hacer el acompañamiento. Eso es lo que va a pasar en este momento. Y respecto al tema procesal, ellos van a estar detenidos en la DIRCOTE 15 días, al término del cual, con las evidencias contundentes que acopió la policía a través de las técnicas especiales de investigación, el fiscal va a solicitar la prisión preventiva por 36 meses, y posteriormente, en el juicio oral, vamos a solicitar la pena que corresponde, que es de 25 a 30 años de pena preventiva libreta. Esas han sido las declaraciones por parte del representante del Ministerio Público. respecto a la pregunta que le hicimos sobre qué va a pasar con los menores que eran adoctrinados por este grupo, por este organismo denominado Voluntad Transformadora, que está vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso. También ya el ministro ha explicado de qué manera es que está organizada este organismo y exactamente quién encabezaba este grupo, que es el señor Juan Santos Romero, que como ya ha explicado la autoridad, antes ya había sido procesado por parte de la justicia peruana por formar parte de un comité de representación de Sendero Luminoso hace ya varios años. Esa es la información que en estos momentos viene brindando la Policía Nacional, el Ministerio del Interior a través del titular y también el Ministerio Público. Seguimos escuchando las declaraciones. Los tipos penales donde se subsume la conducta de estos delincuentes es pertenencia a organización criminal, apología al terrorismo y, obviamente, con la agravante de utilizar menores de edad que puede llegar hasta 35 años de pena privativa del altar, porque, como ustedes comprenderán, estamos hablando de un concurso real de delitos cuyas penas en el Perú se suman hasta 35 años. Ha quedado por culminada ya la conferencia. Tenemos la presencia también aquí del Ministro del Interior, quien llegó hace unos minutos también. Ya ha explicado bien el representante del Ministerio Público cuáles van a ser las acciones que se van a tomar respecto a estas personas capturadas por parte de la DIRCOTE. Sí, Lorena. Hemos entrado al enlace contigo cuando ya había comenzado la conferencia. Algunas precisiones. Están en Lima los detenidos, estos siete detenidos, algunos con antecedentes, como bien nos has podido relatar. En el caso de los niños, escuchaba que se va a buscar que los padres aparezcan, que se sepa la identidad real de estos niños y que puedan, en todo caso, ser recuperados, como mencionaban. ¿Ellos permanecen en Trujillo? ¿Están en un albergue? Lo que entendemos es que en ese momento están en Trujillo. Estamos viendo en realidad ya el traslado de cada uno de estos miembros, pero sí, lo que se sabe es que los menores están en Trujillo. Algunos de ellos formaban parte de este clan familiar, otros eran menores que ellos habían captado en las actividades que realizaban. Actividades como, por ejemplo, chocolatadas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que se adoctrinaban a esos menores? Es usted un terrorista, lo que se adoctrinaban a menores de edad. ¿Ustedes captaban a esos menores de edad para adoctrinarlos? La historia. La historia. Bueno, como les comentaba, lo que la policía nos ha mencionado aquí en la conferencia es que eran diferentes las actividades que realizaba este organismo, para de alguna manera llegar a las familias, llegar a los menores y de esa manera también implicarles este pensamiento que es el mismo que profesaba la organización terrorista Sendero Luminoso. Es que terroristas son y terroristas se van a quedar, no cambian. Es un pensamiento que queda dentro de su alma y, qué fuerte, después de muchísimos años, volver a ver estas imágenes de personas detenidas, con chalecos y diciendo terroristas. Son imágenes dolorosas para todos aquellos que dicen, el terrorismo ya no existe, ya no hablan, qué exagerados, qué dramáticos, ahora todos terroristas. No, sí hay remanentes terroristas. El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Lo mismo sucede con el terrorismo, existe, no en la medida ni en la dimensión de los años 90, de los 80, por supuesto, pero está presente. Y hay personas que a simple vista, sin estar escondidos en la selva, sino en una ciudad tan grande y tan relevante como Trujillo, adoctrinaban niños. Si en algún momento les mostrábamos las imágenes, se acuerdan, de los pioneritos en la zona de la selva. Hoy también tenemos imágenes de pequeños que estaban siendo adoctrinados para transformar y destrozar sus mentes y hacer que empuñen las armas, que se sumen al horror y al terror de Sendero Luminoso. Qué bueno que hayan sido capturadas estas personas y que reciban la pena máxima también, y que estos pequeños puedan, en la medida de lo posible, ser recuperados. Porque no sabemos cuánto tiempo, Victoria, han estado bajo las manos de estos sujetos, ¿no? Lorena, lo que nos comenta la policía es que ellos vienen ya realizando el seguimiento del 2019, que ellos ya tenían sospechas de que estas actividades se estaban realizando con estos fines. Sin embargo, como entenderemos, es importante que la autoridad pueda tener la evidencia necesaria para poder proceder como se ha hecho en esta oportunidad. Por eso ha sido un seguimiento constante a cada una de las actividades que este organismo, que de alguna manera se había denominado Voluntad Transformadora, que también se podía encontrar incluso por redes sociales, captaba a estas familias, a estos menores, y poco a poco, ganándose su confianza a través de diferentes actividades, realizándoles regalos incluso en eventos, por ejemplo, por Navidad, es que empezaban a darle este mensaje, este mensaje que está en la misma línea que en la organización terrorista Sendero Luminoso. Ahora, es importante mencionar que en cada una de las actividades que ellos difundían en sus redes sociales, Lorena, que incluso hasta el momento se pueden seguir viendo en redes sociales, había menores, siempre estaban presentes menores, y en cada uno de estos mensajes que se daba, se reivindicaba el pensamiento de Sendero Luminoso, se reivindicaba el pensamiento Gonzalo, e incluso se mencionaba que lo que se vivió en nuestro país en aquel momento era una lucha, una lucha, una reivindicación. Cuando perfectamente todos sabemos que eso no es lo que Sendero Luminoso buscaba para nada, y sabemos el daño que le generó a nuestro país, y estaban los menores en esas actividades, incluso ese hombre que ya ha sido determinado como el cabecilla de esta organización, de ese grupo llamado... Hemos perdido un instante de la comunicación contigo, Vicky, vamos a recuperar el audio mientras nos contabas y veíamos sobre la mesa los panfletos recuperados. Para que no quede duda, ¿no? Estamos viendo a todos estos personajes terroristas. A Imadiel Guzmán puede estar muerto, pero su ideología sigue viva en muchas personas que no dudan en volver a organizarse para persistir sembrando el terror. Aquellos que de repente hoy no lanzan bombas, hoy que buscan acceder al sistema democrático, intervenirlo, hacer parte y sumarse desde la política también. Hay nuevas formas de que ese pensamiento siga lamentablemente vivo. Hay un pronunciamiento de la Corte Superior Nacional Oficial que habla del noveno juzgado de investigación preparatoria nacional que declaró fundado. El requerimiento fiscal y ordenó 15 días de detención preliminar contra Juan Santos Romero, que entendemos es el cabecilla, como bien nos contaba Vicky, y otros seis investigados por presunto delito de afiliación o pertenencia al grupo terrorista Sendero Luminoso. Este órgano también dispuso el allanamiento y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Los investigados han sido detenidos por la Policía Nacional en Trujillo, como sabemos, el día de ayer. Importante porque en estas comunicaciones vamos a saber si hay más miembros de esta organización, Vicky. Muchas gracias, Victoria. Lamentablemente no hemos podido retomar la comunicación. Este es un tema del que vamos a hablar en extenso. Vamos a tener todos los detalles de lo que ha sido este allanamiento, esta detención en Trujillo, donde hemos descubierto una escuela terrorista. A los niños los educaban con el pensamiento Gonzalo. Existe, todavía lamentablemente sigue existiendo el terrorismo en nuestro país. Una con veinti...